Les contamos que el municipio de Quito ha dispuesto un plan especial para precauterar la seguridad durante los diferentes eventos que se realizarán por el fin de año. Autoridades trabajarán con el 100% de su capacidad operativa. 4.630 funcionarios del municipio de Quito trabajarán estas festividades con el objetivo de preservar la seguridad de quienes se queden en la capital para recibir el año nuevo. Cuando inicia nuestro operativo, el viernes 29 de diciembre a partir de las 12 horas y fecha de finalización el lunes 1 de enero a las 24 horas. Hemos dispuesto que el personal esté 100% operativo. Dado que el 31 de diciembre habrán tres festivales de monigotes en la Michelén, la J y la Amazonas, la policía metropolitana ha designado rutas específicas para el tránsito vehicular. Las rutas para el transporte particular que podrán tomar serán la Reina Victoria y la Juan Leomera. El transporte público va a ser direccionado por la avenida 9 de octubre y por la avenida Juan Leomera. Vamos a hacer cierres progresivos de norte a sur. La seguridad también se trasladará a los terminales terrestres. Nosotros vamos a fortalecer, vamos a designar únicamente para exteriores de terminales 80 agentes civiles de tránsito, aparte del dispositivo que se genera al interior. La autoridad recuerda a la ciudadanía que el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos está prohibido, así como la quema de monigotes en lugares no autorizados. De incumplir estas normas, pueden incurrir en sanciones económicas. La ley de defensa contra incendios en su artículo 25, número 4, establece quienes de las calles y plazas reventar en petardos o cohetes o hicieron fogatas serán reprimidos con multa de 1 a 2 salarios mínimos vitales y con prisión de 6 a 15 días. Con estas recomendaciones, usted podrá iniciar el año nuevo con pie derecho. En Quito informó Andrea Orbe.